Máy, máy, te tengo en descontrol, de tu cuerpo yo tengo el control, poco a poco, mami, pégese a la pared, Jampi, dile que hay aquí. Te tengo en descontrol, de tu cuerpo yo tengo el control, poco a poco, mami, pégese a la pared. Jampi, dile que hay aquí. Es el tiempo, salí porque me detiene loco, tú quieres caer con tú. Oye, dime si tú eres psicopata, acérdate en la cama, mami. Dime mami en secreta, y mami en secreto, lo remeta, lo remeta. Y mami en secreta, y mami en secreto, lo remeta, lo remeta. No hay más, si nos vamos a fuego, dime lo que hay. Jampi, gauna, tu naima y tu gato que no pise el onzai. Llevamos dos extra y matando la liga, mami, dime si tú quieres que yo siga. Quiero arrebatarte de la cristonita, de la cristonita, de la cristonita. Campeamos en vigilio, no soy mi balbosa, mami, tú sabes que yo soy otra cosa. Y a ti te gusta como gauna te rosa, y te guay el taco en la loza. Que tú lo vayas, dale, mami con el ritmo, somos los animales. Tenemos por tarde un flamante, de los metales, dale, dale. Mi mami no me usa cobarde, aunque la noche se ve hace tarde. Me da cristonita y de enbo pa'l cuerpo, tú lo sabes, yo no pierdo tiempo. Rompiendo el dembo, jumpi, y bajando bantilla. Yo le tengo el triki, gastando guaniquiqui, porque eres pretty. Regate el listi, como en estricti, VIP. Tú sabes, mami, que por ti nos vamos a fuego, VIP. Tú sabes como yo brego, no juego. Ay, yo no reggo, no juego. Ay, yo no reggo, no juego. Ay, yo no reggo, no juego. Y mami, el secreto, y mami, el secreto. Tú no le metes, tú no le metes. Y mami, el secreto, y mami, el secreto. Tú no le metes, tú no le metes. May, may, te tengo el descontrol. De tu cuerpo yo tengo el control. Poco a poco, mami, ve que se, a la pared. Y mami, tiene que hay que. Ay, yo no me, te tengo el descontrol. De tu cuerpo yo tengo el control. Poco a poco, mami, ve que se, a la pared. Y mami, tiene que hay que. Ay, es 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 que. Gracias por ver el video.